Primero, buenos días. Bueno, buen día. Estamos con Federico Pérez. Tenés todo resuelto, te vas a Colonia, Uruguay. Sí, termino el vínculo con Atlanta y nos vamos para Uruguay en principio. Yo ahí tengo ya hablado con el club, que ya tuve pasado ahí, así que en principio tengo las puertas abiertas para empezar a entrenar ahí. Tuvimos seis meses donde Atlanta pierde una final, ya se ha hablado mucho. ¿Habrá que dar una vuelta de tuerca como si saliera hincha de Atlanta y decirle que lo que pasó, pasó? Y sí, es que si nos estancamos en lo que pasó, seguimos en la misma roca, hay que mirar para adelante en todo. Si hubiéramos ascendido también había que dejar eso atrás y empezar a preparar el Nacional de... Lamentablemente no le pudimos regalar. Fue una gran decepción, la verdad. Fue una desilusión porque nosotros estábamos muy ilusionados, no se pudo dar otro año más. Muchos de nosotros vinimos con ese objetivo no lo pudimos cumplir. No pedir perdón porque nosotros lo dejamos todo, la verdad, simplemente entender que no se dio. Hay que seguir entendiendo, este plantel tiene para ascender, así que esperemos que este año Atlanta pueda arrimarse un paso más de donde merece estar. Yo que lo he visto en primera, muchos años atrás, yo jamás vi tanta gente en esta cancha, hubo partidos, por ejemplo, contra Doc Shure en el año 95, una final a la Ascensión Nacional, pero fue de visitantes, fue en cancha de perro, sino que en esta cancha jamás vi tanta gente en tantas juntas. Como ese día no, jamás no existió. La verdad que fue una lástima, nosotros estábamos, yo creo que por cómo se dio el campeonato, de cómo remontamos al último, fue, nos sentimos, morir en la orilla es duro, duro para todo. Yo en lo personal estuve cuatro días que no me quería levantar de la cama, la verdad, porque ese no es un partido, es el esfuerzo de todo el año, toda una ilusión, mismo de toda la gente que está atrás de nosotros, de la gente, mucha gente que trabajó para eso y no se pudo dar, entonces fue la verdad un día muy triste y lo único que pido es que para este campeonato que viene que acompañen, que suma, el apoyo es muy bueno, así que que traten, si pueden, de acompañar, de repetirle la cantidad de gente porque está muy bueno y el club lo necesita y nosotros ni que hablar. ¿Vas a jugar Copa Sudamericana? Sí, el club tiene copas, sí. Pero digo, ¿Copa Sudamericana o Copa Libertadores? No, no, Sudamericana. ¿Sudamericana? Sí, la Libertadores no pudieron entrar porque... Ahí está, esa, esa, esa. Bueno, suerte. Bueno, muchísimas gracias. Que tengas suerte y que, bueno, el fútbol te depare alegrías. Bueno, gracias. Fue un placer, la verdad, vestir la camiseta de Atlanta. Disculpa. No pido porque siento que me vacié, dejé todo y, bueno, no alcanzó, así que estamos dando un paso al costado y esperemos que este plantel porque hay gente que la verdad quiero mucho y le deseo lo mejor y ojalá que haciendo fuerza para que Atlanta y toda la gente estén donde tiene que estar. Te agradezco mucho.